Si hay algo Hay un niño que aplaudió Pero no importa porque es un niño Vámonos con música, esto se llama mis sentimientos A ver las manitas de arriba dice A ver las manitas de arriba dice A ver las manitas de arriba dice Si para ti el abandonarme es que más no te Mis sentimientos se abandonan Mis sentimientos Si para ti el abandonarme es que más no te Mis sentimientos se abandonan Mis sentimientos se abandonan A ver las manitas de arriba dice ¡Sivise! 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 No puedo de verdad saber que he sido un plazo mal en tu senero de amor Me quedo con我的 contigo, mi brazo se me dice mi corazón Noencies a ver, que he sido un plazo mal en tu senero de amor Me quedo con el tanto, mi fünf o mi brazo se me dice mi corazón No soy para ti, abandonarme, no soy para ti, abandonarme Llegando a mis sentimientos y amándote Mis sentimientos para ti, el abandonarme, para ti, el abandonarme Llevando mis sentimientos, llevando mis sentimientos Volver y volar Gracias